¿Qué es la mochilas típicas? Tenemos las mochilas típicas con las dos asas, el respaldo y varios bolsillos. Estas mochilas no es que sean desaconsejables del todo, el problema es que hay otras que son más aconsejables, como las que tenemos aquí, que además de tener las asas gruesas, un respaldo duro y almohadillado, incluyen un cinturón abdominal que lo que hace es repartir el peso que lleva el niño en distintas partes del cuerpo, no únicamente en la espalda. A largo plazo puede derivar en problemas a nivel de escoliosis, contracturas, dolores de espalda. Está demostrado que los niños que han llevado peso en la mochila pueden llegar a padecer dolores de espalda mucho más frecuentes que aquellos niños que han llevado una mochila por debajo del 10% de su peso. Hay estudios que demuestran que en alumnos escolarizados la media del peso que suelen llevar en las mochilas es de 7 kilos. Para que os hagáis una idea, 3 kilos de peso, 3,5 para ser exactos, son esta cantidad de libros, que son más o menos lo que puede llevar un niño en un día a clase. Para distribuir bien el peso se aconseja que los libros más gruesos sean los que se coloquen más cerca de la espalda y los más finos más adelante. Repartir bien el peso en los distintos compartimentos y evitar usar instrumentos que no sean necesarios, estuches muy voluminosos, que luego no vaya a utilizar el niño, salvo 3 o 4 bolígrafos. Los cuadernos gruesos se recomienda que los profesores tengan en cuenta que es un peso a veces innecesario para el niño, pudiendo llevar mejor folios para tomar apuntes en pequeñas carpetas de plástico, que el niño siempre lleve colocadas las dos asas y que se ajuste muy bien a la espalda. Toda la superficie de la mochila debe ir justo en contacto con la espalda y quedar la zona inferior por encima de la cadera. Bandoleras también totalmente contraindicadas, ya que lo que hace es repartir el peso únicamente en un hombro, lo que crea un gran desequilibrio.